La OVT, en concreto, es a la que más he escuchado, a Ángeles Pedrazas, que se lo he escuchado por activa y por pasiva. Que no se acate la sentencia, lo ha pedido públicamente. Y yo me temo que ahora va a ser muy difícil que se desliga. Bueno, yo voy a acudir a esa manifestación, que además entiendo que es una manifestación que responde a una gota que colma un vaso y que por lo tanto es una manifestación contra la falta de política antiterrorista por parte del gobierno. Bueno, veremos cuál es el lema. Yo creo que es mucho decir, como se ha dicho aquí, que el Partido Popular de Madrid está desmarcado del Partido Popular Nacional. Yo creo que el gobierno de la nación está desmarcado del Partido Popular, de su programa electoral, de los deseos de sus bases. En esa manifestación, que han apoyado algunos líderes significativos del Partido Popular de Madrid, van a estar las bases del Partido Popular que sienten así, que creen así y que quieren una política antiterrorista como la que aplicó el gobierno de José María Aznar. Y vamos a estar otras personas, que yo, por ejemplo, soy del Partido Popular del País Vasco, un simple afiliado en estos momentos. Pero en todo caso yo creo que sí dibuja dos PP's. La de aquellos que siguen creyendo aquello de que las víctimas siempre tienen razón, que decía Mayor Oreja, o que al menos hay que escuchar a las víctimas lo que nos tengan que decir y respaldan las convocatorias de las víctimas del terrorismo, digan lo que digan, y la de aquellos que esperan a ver qué pasa. Pero Santi, yo hay un argumento en el que no estoy de acuerdo, que es el que las víctimas siempre tienen razón. Ni las víctimas del terrorismo, ni las víctimas de nada, nadie tiene siempre la razón. Déjame explicarlo porque yo entiendo que esto tiene muchos matices. Era la frase que solía decir Jaime Mayor Oreja, que no podía querer decir exactamente eso. ¿Por qué? Porque hay víctimas que piensan de una manera y víctimas que piensan de otra. Pero lo que quería decir es que había que estar con las víctimas. Siempre. Allá donde las víctimas nos convocasen, nos dijesen lo que nos dijesen, nos llamasen al orden, estuviésemos de acuerdo o no estuviésemos de acuerdo. Y eso es lo que han hecho Esperanza Aguirre, Ignacio González... Pero él estuvo con las víctimas cuando acercó a los presos a cambio de nada. Mira, no tuve estas movilizaciones, probablemente... ¿Te acuerdas de Mayor Oreja o no? Me acuerdo perfectamente a lo que te estás refiriendo. Me acuerdo perfectamente de ciertas debilidades que tuvo el gobierno de Aznar en aquel momento. Tú lo has puesto como ejemplo, pero... Si me dejas terminar... Aznar encabezó una negociación. Si me dejas terminar... Mandó a negociar. Yo puedo terminar, si no, no puedo. Tú de ninguna manera puedes comparar, Carmelo, lo que hizo el presidente Aznar en materia antiterrorista con lo que hizo el presidente Zapatero. Entre otras cosas, porque el presidente Aznar, con la respuesta aquella que dio durante la falsa tregua trampa, que tuvo algunos excesos verbales, que tuvo algunos gestos, que mandó a una delegación... Es que gobierna Rajoy ahora. Pero me dejas terminar, me he dado cuenta perfectamente. Pero tú has sido el que has empezado a hablar de Aznar, no yo. Que no, que no, que lo has dicho tú. Has dicho que una, quieres una política como la que aplicó Aznar. ¿Y qué? Y has puesto como ejemplo al señor Mayor Oreja que acercó 140 presos, creo recordar, a cambio de nada, como muestra de buena voluntad. Mira, el señor Mayor Oreja, que hizo todo eso y que no recibió el reproche de las víctimas, tendrás que pensar por qué no lo recibió. Y no lo recibió porque ese gobierno impulsó una política antiterrorista que expulsó a ETA de las instituciones. Pero no quiso negociar. Inició, cometió el error desde mi punto de vista. ¿No le llamó el movimiento, el señor Aznar, movimiento vasco de liberación? Sí, lo he dicho yo, Carmelo. He hablado de los excesos verbales. Tenemos una memoria muy floja. Y he hablado de que envió una delegación a Suiza para hacer una comprobación. Y ahí terminó todo. Eso no tiene que ver con todo el proceso de negociación iniciado por Zapatero, por mucho que algunos aquello también lo considerásemos un error. Qué flojas de memoria somos. No tiene nada que ver. Y floja de memoria no, porque yo reconozco todo. Mira, la demostración, Carmelo, que tú y yo tenemos sensibilidades diferentes. Las cosas diferentes de que este Partido Popular no está representando a sus votantes en esta materia es que tú, que normalmente defendiste la posición del anterior gobierno de Zapatero. Algunas cosas del anterior gobierno. En estos temas. Y tú y yo lo hemos discutido. En este momento estás defendiendo también la posición de Rajoy. Estamos hablando solo de la política antiterrorista. Yo soy periodista, yo no estoy en ningún partido. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que tú y yo hemos debatido y que en su día defendías las posiciones de Zapatero. Y hoy defiendes la del presidente Rajoy. Lo que demuestra que el presidente Rajoy está aplicando la hoja de ruta de Zapatero.